El mundo actual enfrenta una profunda crisis en cuanto a la conservación de la diversidad biológica, ecosistemas, especies y genes, a lo cual no ha escapado la República Dominicana como Estado insular. Siendo parte contratante del Convenio de la Diversidad Biológica, la República Dominicana trata de contrarrestar los efectos adversos que colocan a nuestras especies en situaciones de amenaza, asignándole categorías que, sobre la base del conocimiento científico, aplican los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Oportuno es recordar que en el año 2019, la gestión anterior emitió la Resolución 29 que derogó la Lista Roja de Especies en peligro vigente en ese entonces, dejando al país sin un documento técnico que permitiese trazar políticas y planes para recuperar y conservar a nuestras especies. Como mandato de ley, hoy estamos dando un paso de avance al emitir la Resolución 37-2021 que declara la Lista de Especies de Fauna en peligro de extinción, amenazadas o protegidas de la República Dominicana, y a su vez asume la Lista Roja de Plantas Amenazadas, elaborada por el Jardín Botánico Nacional en el año 2016. Esta lista clasifica unas 434 especies amenazadas, distribuidas en 69 bajo peligro crítico, 95 en peligro y 260 vulnerables. Con esta resolución, ratificamos el alto interés nacional para la conservación de las especies de flora y fauna nativas y endémicas de la República Dominicana.